¡Suscríbete al canal! Siento quien el ama, sin tu amor, yo sé bien que no soy nada Yo te espero aunque caigan las montañas, yo te quiero y ya no me importa nada Eres el camino, la esperanza, amor fuerte que nunca me dejará Vengo a ti porque sé que tú me extrañas, vengo a ti porque sé que volverás Mi vida es un tormento, un sufrimiento, lo sé, si me aparto de ti, yo soy quien voy a perder Eres tú a quien quiero y no me pienso rendir, mi corazón reclama sin que no puede latir Sabes que te amo, sabes que te amo, mira como lloro yo, te estoy esperando Vuelve a mi lado amor, venga a mi lado, te estoy esperando Sufro porque estoy desesperada, sin tu amor este mundo ya no es nada Eres tú la lumbrera que me atrapa, esa voz que me dice que me ama Mi vida es un tormento, mi vida es un tormento, mi vida es un sufrimiento, lo sé, si me aparto de ti, yo soy quien voy a perder Eres tú a quien quiero y no me pienso rendir, mi corazón reclama sin que no puede latir Sabes que te amo, sabes que te amo, mira como lloro yo, te estoy esperando Ven aquí a mi lado amor, vuelve aquí a mi lado, te estoy esperando Sabes que te amo, sabes que te amo, mira como lloro yo, te estoy esperando Ven aquí a mi lado amor, ven aquí a mi lado, te estoy esperando Hoy estoy frente a ti, para pedir perdón Dime que esperas de a mi, y merecer tu amor Para dejar de sufrir, para volver a amar Lo que tú esperas de a mi, estoy aquí para entregar Sabes que te amo, sabes que te amo Mira como lloro yo, te estoy esperando Ven aquí a mi lado amor, vuelve aquí a mi lado, te estoy esperando Sabes que te amo, sabes que te amo Mira como lloro yo, te estoy esperando Ven aquí a mi lado amor, vuelve aquí a mi lado Te estoy esperando, te estoy esperando Te estoy esperando